¡Vamos, vamos! Estoy muy feliz porque nos vamos a quedar unos días en Manila antes de ir a mi provincia para conocer a mi familia. Esta noche vamos al mercado y esperaremos el taxi colectivo. ¿Qué es un taxi colectivo? Es como ese. Son así, mira este. ¿Lo ves? Sí, fantástico. Es como un autobús. Vamos, 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 vamos. Espero que tengan la mente abierta con el mercado y también espero que todos se comporten bien. ¡Oh, c***o! Royal me contó sobre estos. No puedo creer que estén uno ahora. ¡Wow! ¡Esto es fantástico! ¡Sí lo es! Esta calle está muy llena. Sí, está muy lleno, sobre todo en la noche. Aquí hay mucha gente. La gente acostumbra viajar durante horas solo para comprar cosas en el mercado nocturno, porque se puede conseguir de todo ahí. Puedes comprar los alimentos tradicionales o alimentos fritos, incluso comida callejera. Todo está ahí. No voy a comer esto. ¡Oh! ¡No puede ser! Mira el pollo. ¿Acaban de matar un pollo? ¡A c***o! Anjanet, ¿también se comen la cabeza del pollo? Sí, claro. La comen en un palo. ¿Comen globos oculares? Sí, incluso el intestino de pollo. Sí. ¡Oh, por favor! Yo puedo comer eso. Voy a comerlo. ¿Tú también vas a comer? Voy a comer patas de pollo. Acuesto que Pedro no puede esperar para comerse uno de esos. Pedro, ¿esto te recuerda a República Dominicana? Sí, mucho. No quiero comerlo por nada del mundo. Indy Salamad Po. Estoy aprendiendo tagalo, que es la lengua nativa de Anjanet. Sé que algunos de sus parientes no hablan nuestro idioma, así que tuve que aprender un poco. Cuando diga no, gracias, lo diré en tagalo. Indy Salamad Po. ¿Qué dijiste? No, gracias. Indy Salamad Po. Bueno, déjenme salir. A veces me gustaría que mi familia fuera... Más aventura. Un poco más aventurera. Oh, wow. Y que aceptara por completo esta cultura. No deberían hacer más nada. Indy Salamad Po. Si se callaran la boca y abrieran los ojos, serían capaces de ver cosas nuevas que podrían cambiar sus puntos de vista. Vamos, vamos, vamos. Intenta mantenerte cerca. Vamos, cariño. Bueno, quédate cerca. Aquí hay hígado. No puede ser. ¿Qué es eso? Eso es hígado. Hígado de cerdo, creo. Este es un mercado húmedo. ¿Es un mercado húmedo? Sí, se nota. Es como un mercado de un agricultor, pero al exterior. Ok. Muchachos, sigamos. Podemos entrar porque tiene comida que hay que ir ahí. Sigamos, vamos a ir por este lado. Tenemos huevos de codorniz. Ah, sí, claro. Este es el balut. En Filipinas, cocinan el huevo al vapor y luego se lo comen. Tienen un embrión de pato y es muy suave por dentro, pero es rico. Esto es algo muy común aquí. La gente come balut. Déjame verlo, muéstrame. Quizás lo pruebe. ¿Es como un huevo cocido? Este es un embrión de pato. ¿Embrión de pato? Sí. No, yo estoy bien. No, no puedo comer eso. No, no puedo comer un balut. ¿Tú quieres uno? Sí, me comeré uno. Ponle un poco de salsa, viejo. Oh, sí. No puede ser. Oh, cielo. ¿Y? Sí. ¿Cómo está? Quítalelo. Quítale la cáscara. Eres un hombre valiente, Royal. ¿A qué sabe? Pedro, para ti. Pedro, ¿vas a comer eso? Déjame ver, ¿sí? La familia de Chantel no tiene mucho interés en la comida. Solo comen lo que quieren. Yo puedo tener un gusto aventurero por la comida, pero por platos como sushi o esas cosas. No, eso no es aventurero, cariño. No puedes. Por favor. No puedes culparme por no querer comer un huevo de pato con todo y embrión. Allí hay un embrión. Oye, está a punto de comérselo. Por favor, déjame ver, ¿sí? Hay un pato ahí dentro. Déjame ver. Su cabeza. Si esto es lo único que se puede comer, les garantizo que para cuando regrese a Estados Unidos, voy a tener 10 kilos menos. No lo mires, viejo. Solo cómelo. Es un pájaro completamente formado. Am, am, am. Solo mastica. Es un pájaro. Es un pájaro. Le mordiste la cabeza, Pedro. Sí, Royal puede hacerlo. Yo puedo hacerlo. No sabía tan mal. Es como el huevo. El pájaro tenía plumas y todo. No vi eso. Sobre todo el que Royal se comió. Ah, no me digas eso ahora, por favor. Se lo metió en la boca. No está mal, no está mal, no está mal. Esto es un asco. Sí. Vamos a ver otra cosa. Oye, sí. Asqueroso, viejo. Gracias. En serio, gracias. Aquí tenemos comida callejera. ¿Tienen perros calientes? Sí, tenemos perros calientes. ¿Hay perros calientes? ¿Quién quiere comer uno? Anjanet se siente mucho más cómoda en Filipinas. Es más segura, habladora y muchísimo más atrevida. Tal vez esta es la verdadera ella. Me preocupa porque siento que Anjanet podría estar usando a mi hijo. Espero que ese no sea el caso. Pero si lo es, hay una cosa llamada karma. Y la última vez que pasé por eso, el karma tiene forma de madre. Soy una madre, así que seré su karma. Así que, si su intención es usar a mi hijo, entonces que se prepare para la madre de las madres. El karma. Estoy listo para volver al hotel. Gracias. 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 Gracias.